Las autoridades del Cibasi de la Unión dieron a conocer sobre el incremento del COVID-19 en el departamento. Bueno, durante las vacaciones se han realizado dos tamizajes, uno que se hizo el 29 en Concepción de Oriente, donde el porcentaje sí salió bastante altito, porque las 300 pruebas que tomamos salieron, 52 salieron positivas. Y prácticamente se tomaron casi todos los cantones de Concepción de Oriente y en todos encontramos casos positivos. Más salió el reportado con más casos fue el de Guaripe. Lo que podemos decir es que en realidad los casos se están incrementando, porque la población como que ya no tomó las medidas, y más con esta de las vacaciones hubo mucha movilidad de población para todos lados, entonces eso dificulta también el trabajo que se esté haciendo, porque si vamos a ver también tuvimos el trabajo con la vigilancia dentro de las terminales, también en los bancos, en las agencias bancarias, donde tuvimos mayor cantidad de afluencia y siempre pues lo que notamos es que las medidas no se estaban guardando, aun cuando se les recomendaban, pero no tenemos un medio de coacción para decir que se puede obligar a las personas. Hasta la fecha de este año nuevo se reportan cinco entierros con protocolo COVID en distintos lugares del departamento. A tal grado que en este caso ya durante el mes de enero ya llevamos seis protocolos, cinco protocolos realizados, y eso es preocupante porque la gente se sigue muriendo. Muchas veces nosotros no lo vemos porque no lo vemos en las comunidades, porque eso directamente va del hospital al lugar donde va a ser enterrado, que en este caso es el cementerio donde las personas designen. Pero es importante también reconocer que el trabajo a nivel de las comunidades pues se ha hecho bastante esfuerzo, se ha estado haciendo con barrido sanitario en diferentes comunidades que nosotros vemos que están como más altos en los casos de COVID. Según el reporte Concepción de Oriente, Mianguera del Golfo presenta un incremento de casos de coronavirus. Los municipios que tenemos, tenemos en Pasaquina, también tenemos dos de Mianguera del Golfo, dos en Conchagua y La Unión, parece que hay uno también, uno en Conchagua y uno en La Unión, y esto sí pues no es mentira. La gente parece que como que ya no ve mayor cosa, pero sí se nos están incrementando la cantidad. Ya habíamos parado un poquito, que antes teníamos hasta ocho protocolos de un solo día, ve que en este los vehículos no los alcanzaba, pero ahora habíamos disminuido un poco, pero hoy como que se nos van incrementando nuevamente. Y eso es dificultad porque a veces no contamos con todos los vehículos por todas las actividades que hay que hacer como ministerio, pero ni modo hay que hacerlo, pero más que todo es pedirle a la población que no deje las recomendaciones que ya saben todos, que se han estado divulgando, que se les sigue recomendando. Nosotros siempre en la búsqueda activa de casos, con las visitas en casa a casa de los barridos sanitarios, y siempre se hace la prueba COVID, como les dijimos, ya se hizo en Concepción de Oriente, en realidad 52 positivos solo del lugar, mayormente en Guaripe, y hoy últimamente que se hicieron el 30 en Neanguera del Golfo, de 17 pruebas tomadas, 10 se resultaron positivas. Significa que la circulación viral anda alta. Pero sí, como ese mismo día el 30 se hizo un barrido sanitario, anduvimos. Las estadísticas del año 2020 cerró con un total de 180 entierros con protocolo COVID en el departamento, sobre todo en los municipios de mayor población. Con edición de Giovanni Velasquez, informo para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.